buenas tardes y noches en cualquier lugar en que se encuentren bienvenidos a este canal esta vez con un unboxing de una figura de esencia ya sacamos de la bolsa del empaque que me vino del litoral ecuatoriano que es un midcloth de segunda mano de este como se llama camus de acuario armadura divina como pueden ver está bien divino con sus detalles en dorado ten tenues dorados pues así es la armadura de este nivel dios de él de la armadura dorada y le faltan muchas cosas pues es de segunda mano nomás y sólo me vino esto le hace falta a las otras cosas más así que voy a hacerle aunque sea sus alas para que pueda pasar así que bienvenidos de este humilde vídeo este humilde canal a otra revisión de un midcloth de segunda para agregarla a mi colección así que vamos con lo que viene bueno le hice las alas así con ya saben con plástico y con este engrudo especial de papel ahí lo pueden ver y ahora voy a pasarle pinturita para luego lijarle y luego pasarle la pintura dorada en total son cuatro aquí está otro el otro que esas alas representan más bien el chorro de agua del del amán que bota agua por el cántaro y dejamos sacar bien luego para lijar y bien mis amigos ya hice esta especie de alas como pueden ver tiene un alambre citó para que era incrustada en su parte de atrás del acuario así que vamos a hacer tuve que sacar de esta pieza que tiene atrás en la espalda y así mismo para que se pueda ajustar la cabecita tuve que quitarle el pelo del camus pues estas alas estorban feísimo así que pongámosle a ver qué tal queda con sus alas que lo hice de plástico y papelito y ya ahí está es para estas alas como que están un poco muy grandes pero si las si las lucen a la cabecita la cabecita va a estorbar un poco la cabellera detrás para colocarle y se metió esa cosa y ahí está ya lo tenemos en el con todo el las alas y toda esa cosa que les parece mis amigos las alas que le hice un poco grandes exageradas diría yo pero ya ya con eso puede lucirle hasta que le pueda encontrar las alas originales por ahí que les parece mis amigos de el camus divino de segunda mano por ahí está muy brillante toda la cosa sus articulaciones son demasiadas como pueden ver sus sus hombreras no estorban mucho para hacer alguna un ataque o posición así mismo la falda también no estorba mucho a la hora de de flexionar una pierna o algo como pueden ver y creo que las alas le van a servir para que se puede estabilizar un poco no pero igual estorba para que pueda levantar la cabeza un poco más bueno ya le voy a arreglar esos detalles así que ya está listo para echarse unos buenos polvos de diamante o una ejecución de aurora que les parece este esta compra que hice segunda ya de poco voy armando mi colección de los cabaleros de zodiaco y vamos a hacer una pequeña comparativa con otros caballeros para que vean que tan grande o alto es este camus primero vamos a hacer que se pare bien para que vean que tan alto es este camus creo que es de 18 centímetros uno de los más altos que hay comparado de los tamaños normales con saga pues el más alto es el aldebarán y el thor todo eso así que vamos a hacer una pequeña comparativa con él el midcloth regular que los tenemos al yoga que ahí está el pequeñito él que es de las primeras ediciones del nuevo milenio ahí lo pueden ver es prácticamente un niño al lado de del camus ahí está haciendo su ataque de rayo de aurora y ahora vamos con él su disque mejor amigo según el anime el escorpión milo el escorpión milo que sí mismo es EX versión Saint Tia Shaw que les parece ahí como pueden ver el camus es más alto que los dos que milo y el pequeño Hyoga y este sería todo por hoy mis amigos muchas gracias por ver opinen que tal quedó esas alas tan bonitas o asquerosas ahí me lo dejan saber en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima con otro video de Saint Seiya de los Caballeros del Zodíaco o de otra cualquier cosa que me guste saludos bye y Se acabó.